Venimos con una canción muy bonita que se llama La Mesera a cargo de los Tires del Norte pero ahorita los músicos del campo van a delentarnos ahí, son músicos y con sus voces, Chanito viene con todo y aprovechando la visita de aquí por las vegas del rey de San Antonio y medio nos visitó y pues quiero disfrutar la música de ustedes y quiere tratar La Mesera, va Chanito el vendedor es lejos ahí estamos, Chanito con todo, ahorita La Mesera, di que le gusta a la canción vamos a ver en una fonda chiquita que parecía restaurante me envía comer unos tacos porque ya me andaba de hambre y ya ve que el hambre es canina pero más el que el aguante me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quieras Señor yo estoy pa' servirle a ti yo soy La Mesera cuando mire a aquella joven se me olvidaron los tacos me dije traiga cerveza y de pollo sirva dos platos que ustedes se sientan conmigo pa' divertirnos un rato ¡Renquí, raro que sí! ¡Renquí, ráñata, rejito! ¡Eso, Chanito! Le pregunté si estás al lado y me dijo no vivo sola Pero antes de que me sigas echaste a andar la pianola Nomás le pones un seso porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos yo mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos a fondo de borrachera Bailábamos el carro rojo y creo que hasta la camelina Luego que se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me contestó chiquitito en eso si nos quedamos Pero si traes dolarito hasta una porca bailamos Escribo un mensaje todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Y ahí quisiera pedirte que te vuelvas, te vuelvas Más que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, te vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, te vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Por apasionado, ahora todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Me hace perder Nos dejamos atrás el tiempo, pero llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Me hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, 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 volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo, pero llegó el momento Te perdón Te perdón Te perdón Tú tenías mucha razón Te hago caso al corazón Te hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Ay sí señor Y volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, 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 volver Saludos Bueno estamos con esas canciones aquí Y Chanito nos ha venido a deleitar Y alegrarnos de la mañana por supuesto Y ahí hay todo el público que dice que Solo así le hacen, 10 le ponen al botón Muchas gracias Ahí está también Un saludo al canal de Carlos López ¿Los músicos del campo? ¿Los músicos del campo? No No Los músicos del campo Los músicos del campo Eso es así es Los músicos del campo estamos aquí a las orillas del río Siempre cantando como el rana Si cantando la rana Mi respeto Este Chanito se echó Unas canciones que me ha dejado sorprendente ¿Cuál es su reacción? Mi reacción es que canta demasiado Bueno bonito y alto Canta alto Tiene altura Nosotros no le damos ¿Qué dice Chanito? Si lo contratamos aquí en la escuela Y lo vamos preparando Y va a ser un buen artista ¿Está bueno? ¿Está bueno? Lo acepta allí Lo primero es aprender a tocar la guitarra Tiene que aprender a tocar la guitarra La guitarra Tiene que aprender a tocar la guitarra Ajá Diga así No puede No puede Entonces Chanito dice saludos a todos los suscriptores Saludos a los suscriptores Que nos ven Y por los que nos están viendo también Muchas gracias Y vamos a seguir continuando con los videos Así que esperamos siempre